Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy honestamente no he tenido tiempo ni respirar, porque no he tenido tiempo de respirar ya que habían soltado dos noticias grandes que probablemente ya han sido cubiertas, pero igual las quiero cubrir porque creo que igual tengo que dar mi opinión al respecto y creo que es válido. Rápidamente vamos a pasar a esto porque no es algo que sea muy difícil de entender y lo voy a leer de la página oficial de, para mí, punto de Pokémon GO, que es GOHUB, que es lo mejor. Y es un evento que empieza el día 4 de junio y termina el 11 de junio, o sea, dura un par de días. Y lo que va a pasar en este evento es que se van a incrementar los tipos de Pokémon de tipo roca, como Geodug, como Raihorn, como Omanite, como Aron, como Lillilep, Anorit y mucho más. Van a poder sacar en huevo de 2 kilómetros a Onix, a Larvidad, a Lillipep, Anortiet y a Shildon, que también es bueno. Yo no gastaría en cuadras en eso, obviamente, solamente la normal, porque son 2 kilómetros, no es mucho. Vamos a poder enfrentarnos a Onix y otros tipos de Pokémon en las raids. Va a haber un task especial de research semanal especial para poder, supongo, o sea, no semanal, sino un task especial para poder sacar Shiny a Onix y a otros Pokémon que ahora vamos a hablar. Y los Pokémon es que, claro, que se van a saltar como Shiny son Onix, Lillip, Lep y Anorit, que son 3, o sea, que no está nada mal. Onix me fascina, o sea, ambos me fascinan, así que si pudiera sacar los 3 sería genial. Vamos a sacar 4 caramelos con nuestros compañeros, que eso es muy importante, así que hay que tener en cuenta que hay que poner la sincronaventura prendida para que esto funcione. Y esto es solamente por el evento, ojo. Y vamos a ganar 10 de experiencia más, o sea, no, por 10 de experiencia más en nuestra primera poqueparada del día. Y la gente que camine 50 kilómetros o más va a ganar 50.000 polvos estelares, ojo, 50.000 polvos estelares y 15 caramelos raros. Solamente por caminar, o sea, del evento, o sea, todo ese tiempo del evento, caminar 50 kilómetros, o sea, cuando vayas a reclamar tu premio te van a dar 50.000 polvos estelares y 15 caramelos raros. Esto es increíblemente bueno, demasiado bueno para ser verdad, pero yo les creo, así que les creo, y es verdad. Y acá, bueno, hay un gráfico que voy a dejar en la comunidad para que ustedes lo vean, que prácticamente dice lo mismo que les acabo de decir. Y acá están las formas, obviamente, de Onix, y bueno, y el resto de pokémones que podríamos encontrar como Shinies. Y este es el spawn que se va a incrementar, o sea, Yeodug, Rhyhorn, Ormanite, Aron, Lillipeb, Anorite, Larvita, que me parece increíble. Bueno, todos me parecen increíbles, Shieldon, Cabotops, No Sedap, Lairon, Aerodactyl, que ya lo hemos visto bastante, Cránidos, ese es extremamente importante, Yeodug, Chunkler, Solrock y Lunatone. Ojo. Y Sudobudo. Ahora, obviamente, esto va a salir solamente en el país que tiene que salir, ¿no? O sea, no es que Lunatone vaya a aparecer en Chile, no. O en otro país que no sea su país, porque son pokémonos regionales, eso ya lo saben. Y los que obviamente son publicidades de Shiny son Yeodug, Omanite, Aron, Lillipeb, Anorite, Larvita, Corrupción a Shiny, ojo. Cabotops, Aerodactyl, Shukiel, Yeodug, y bueno, Solrock y Lunatone. Pero bueno, eso hay que recalcar esto de aquí, que podemos llegar a sacar 50.000 polvos estelares y 15 caramelos, que es increíble. Yo completo todas las semanas eso, así que para mí, yo sé que lo voy a sacar, así que no tengo problema, pero se los vuelvo a recalcar. Por favor, no se lo pierdan, porque esto va a ser una de un millón, ¿ok? Una de un millón, no más de eso. Así que nada, hijos, esa es la noticia del día de hoy, los quiero mucho y los veo pronto, cuídense.